¡Hola niñas! A mi canal mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niñas, hoy les traigo el sorteo del videito que les había prometido aquí yo lo voy a hacer aquí en random, entonces yo aquí ya tengo mi video y voy a copiarle el link y lo vamos a pegar aquí y vamos a ver. Quiero que todas sepan que este es un sorteo súper importante para mí porque yo fue así como yo empecé mi cambio, fue de a poquito y bueno, mucha suerte a la persona que gane y vamos a ver, aquí están los comentarios, así que vamos a empezar, ¿ok? Suerte, suerte a todas. Aquí está la chica que ganó, se llamó, se desvieron, se llama Guadalupe, tiene 22 años y este es su correo electrónico. Me voy a contactar contigo, si es que tienes de aquí, hoy es el día que voy a postear el video tienes dos días para contactarte conmigo por donde quieras, un mensaje o lo que sea, yo te voy a escribir pero si tú no me respondes, voy a tener que escoger a otra ganadora. Muchísimas gracias por participar y estén súper pendientes porque he reunido un montón de cositas de maquillaje y yo sé que les gustan muchísimo sus sorteos y estén pendientes porque ya viene uno súper grande. Así que nos vemos en la próxima y felicidades Guadalupe, de verdad vas a tener un cambio extraordinario. Un beso a todas, no se olviden de suscribirse, darle deditos arriba y nos vemos en la próxima. Besos, bye.